Es interesante como varios de los textos más importantes en la vida de la comunidad cristiana se han desarrollado en el cenáculo. Ahí fue instituida la Eucaristía, ahí fue instituido el último mandamiento, el mandamiento del amor al prójimo. Ahí también tuvieron lugar las apariciones, las primeras apariciones a los apóstoles que se habían reunido allí el domingo, el primer día de la semana y luego a los ocho días, recordando esa periodicidad que se dio en la comunidad cristiana de reunirse los domingos para la fracción del pan, que es lo que hoy llamamos misa, e incluso superando el sábado, ¿verdad?, judío de reunirse en las sinagogas, aunque ellos al principio se reunían en sinagogas y ahorita vamos a ver un poco eso. En este caso podemos decir que de nuevo estamos en el cenáculo, de nuevo están reunidos Jesús, bueno, pero esto fue cuando se instituye el Jueves Santo, la Eucaristía. Después de la cena Jesús habla a los discípulos lo que se ha llamado el testamento espiritual de Jesús, lo que Jesús ha dejado a sus seguidores. Siempre los escritos del Evangelio tienen dos entornos vitales. El entorno vital de estos apóstoles que están pasándola mal porque saben o están siendo instruidos de lo que va a suceder. Esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Estaban totalmente desilusionados, estaban que no entendían lo que estaba pasando. Pero también hay otro entorno vital que es el de la primera comunidad cristiana, sobre todo estas comunidades que empiezan a ser perseguidas. Primero por los judíos, como veíamos en el caso de Esteban, es la semana pasada. Pero luego también por los imperios, el imperio romano que comienza a perseguir a los cristianos calificándoles de ateos, de ateos. Es interesante. Pues Jesús nos deja un testamento espiritual para sus apóstoles, pero que también Juan recoge para comunicarlo a las primeras comunidades cristianas. Jesús quiere, y luego también para nosotros, no podemos olvidar, y eso es un pecado mío, hablo de dos entornos, tendría que hablar de tres entornos. El último entorno es el nuestro, nuestra vida de hoy, porque la palabra de Dios es siempre viva y siempre es eficaz en cuanto nosotros también nos abramos a ella. Pues Jesús, viendo la tristeza de sus apóstoles, el desconcierto de sus apóstoles, quiere infundirles fuerza y les quiere infundir valor. Y eso está en las primeras páginas, en la primera letra. Que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Esas palabras rebotaban en aquellos apóstoles que estaban buscando ese consuelo, esa certeza, esa claridad de lo que estaba ocurriendo. Pero también las primeras comunidades cristianas perseguidas encontraban en aquellas palabras el ánimo de seguir siendo testigos de Cristo resucitado. Hoy también nosotros, en momentos difíciles, en momentos de congoja, en momentos en que perdemos un ser querido, en que se dan separaciones, momentos de tristeza, los hay por muchos en nuestras vidas, nunca nos van a dejar. Pues también en estas palabras rebotan, resuenan en nosotros, que no tiemble nuestro corazón. Crean en Dios, pero crean también en mí. Es interesante también la expresión, ¿verdad? Y aquí acudió un poquito a lo que decía San Francisco, o lo que veía San Francisco. Francisco descubre al padre en el hijo. Es decir, Francisco descubre a Dios en las acciones del hijo. Para nosotros, Dios es invisible, Dios es inaccesible, y sin embargo el hijo nos lo ha dado a revelar, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos conocemos a Dios en Cristo, y Cristo mismo nos lo dice. Las cosas que yo les he dicho, las acciones que yo he realizado, hablan de mí, y hablan también de mi padre. Esa es una gran reflexión que hace San Juan, y pone en boca de Jesús que nosotros los cristianos tenemos en Cristo el revelador del padre. Y ahí es donde tenemos que entonces preguntarnos, bueno, pues, si Cristo me revela al padre, ¿cómo es que me lo revela? Pues hay unas palabras aquí que son tremendamente interesantes, que ya las hemos oído tantas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una respuesta interesante de Jesús ante Tomás, creo que era Tomás o era Felipe, perdón, ahora estoy equivocado. Tomás, Tomás siempre, Tomás siempre, fue el que duró, pero Tomás es más sincero de todos. A veces nosotros oímos mensajes, ah, sí, 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 pero realmente no lo estamos creyendo, como que a veces uno, espérate, como que esto no, pero nos callamos. Tomás no, Tomás se atrevía a preguntar. No, si yo no veo las llagas, si yo no, entonces, y aquí me está hablando del camino, y me está hablando de las estancias del padre, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo es que yo puedo llegar a esos lugares donde me está diciendo Jesús que nos está preparando? Pues entonces la respuesta de Jesús es, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, la revelación que tenemos del padre en Jesús, nos la podemos explicar a través de estos tres conceptos, camino, verdad y vida. Un cristiano es alguien que descubre a Jesús y en él él descubre un camino y podríamos decir el camino más acertado de vivir. Tú puedes vivir según tu manera, yo vivo a mi manera, como dice la canción, verdad, a mi manera, pero también puedo decir quiero vivir a la manera de Jesús. Camino también implica no estancarme. Yo creo que uno de los grandes peligros que tenemos los adultos, no los jóvenes tanto, porque los jóvenes siempre son inquietos, buscan, los niños son más inquietos todavía, pero el cristiano adulto de 40 para arriba, 50 para arriba, como que trata de estabilizarse. Yo ya caminé lo que tenía que caminar, ahora me quiero aquí y aquí estoy. Y eso que decimos, lo decimos también en el espíritu. Ah, ya yo supe lo que tenía que saber, aprendí lo que tenía que aprender, viví ya las experiencias que tenía que vivir, no sabes todas las que te esperan todavía, ¿verdad? Porque cuando vienen los momentos de enfermedad, de muerte, de los seres queridos, la propia muerte, todavía te queda mucho por aprender de ti mismo y de tu Dios. Por lo tanto, el cristiano es alguien que camina, no es alguien que está estancado. Y una persona que camina es una persona que está dispuesta siempre a aprender, a levantarse de nuevo cuando cae. Por lo tanto, es interesante el concepto de camino. Y déjenme decirles que las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, cuando los cristianos se reunían en Éfeso o en otras ciudades, ellos iban formando esas pequeñas comunidades y ellos les llamaban en algún momento iglesia, esclesía, que significa pues somos los convocados por la misma fe, la fe en Cristo. Pero el autor de la Carta de los Hebreos lo describe como un camino. La comunidad o los cristianos son alguien que están en un camino, un camino mejor, un camino distinto, un camino maravilloso. El autor de la Carta de los Hebreos presenta a la comunidad de los cristianos como camino. Es bueno saberlo porque la primera comunidad cristiana no se habían separado realmente del juraísmo, no eran otra iglesia, no estaba en la mente de ellos fundar una nueva iglesia. Luego vendrán las reflexiones cuando Cristo habla, esta es mi iglesia, pero esos son posteriores, hay que tenerlo en cuenta. Pero los cristianos simplemente veían su vida como una manera de vivir, una nueva manera de llenar su vida de sentido a través de lo que habían aprendido de Jesús. Ya vendrá toda la institucionalización de aquella intuición, de aquel querer vivir el camino de Jesús, querer vivir el estilo de vida de Jesús. Pero también nos dice que es la verdad. Es la verdad más segura para orientarnos. El cristiano entiende que Jesús no es una verdad científica, no es una verdad de otra instancia, sino que Él es la verdad. Él es la verdad que llena de sentido mi vida y que orienta mi vida hacia eso que yo busco, que es la felicidad. La oración colecta decía, danos la gracia de vivir, o da la gracia por la gracia de vivir para lograr la felicidad. Por lo tanto, la felicidad, que podría ser casi, casi un sinónimo de verdad, porque todos buscamos la verdad, porque en el fondo todos buscamos ser felices, ¿verdad?, y hacer felices a los demás. Y por último, vida, el secreto más esperanzador no es sino Cristo como vida. Cristo no es un líder más. Cristo no es un carismático más, es decir, una persona carismática con unos dones en el mundo. Tenemos muchos hombres y mujeres que han atraído multitudes por su filosofía de vida, por su ejemplo de vida, podemos empezar a pensar en Mahatma Gandhi, podemos pensar en el Dalai Lama, podríamos pensar en figuras importantes como Martin Luther King, podríamos pensar en grandes mujeres como la madre Teresa. Bueno, hay un sinnúmero de personas que por su carisma, por sus cualidades, han sido líderes en el mundo. Cristo es un líder y así lo vivían los discípulos. Ellos encontraban en Jesús palabras con autoridad. Ellos encontraban en Jesús palabras que solamente llevaban a la vida eterna, como decía Pedro. Tú solamente tienes palabras de vida eterna, tú solo, nadie más. Por lo tanto, ellos seguían a alguien que les había dado sentido a su vida, pero hasta ahí, un líder más. Cuando a ese líder se lo quitan, se lo eliminan, se lo matan, se lo asesinan, que eran desprotegidos totalmente. No es sino la experiencia del resucitado donde ellos descubren que es más que un líder, que es más que un líder carismático, con un guía. Él es la vida misma, porque él es el resucitado. Y Jesús ya nos lo había dicho, yo soy la vida. No soy uno que tiene vida. Soy la vida misma. Y por lo mismo te puedo dar la vida a ti mismo. La mejor manera, entonces, de entender estas palabras del camino, la verdad y la vida, es saber organizarnos la vida, no según nuestra manera, sino a la manera de Jesús, al estilo de Jesús, imitando los gestos de compasión de Jesús, que no son otra cosa, sino una revelación de lo que es el amor de Dios, un amor compasivo. ¿Y cómo la iglesia, cómo la comunidad puede realizar eso? Pues simplemente nosotros seremos verdadera comunidad, verdadera iglesia, en la manera que nos parecemos a Jesús. Y si lo decimos a nivel nuestro, de pequeñas comunidades, tendríamos que decirnoslo a nivel de nuestra iglesia católica en el mundo. Si la iglesia católica no aparece ante el mundo como Jesús, entonces no estará realizando su vocación. La vocación de toda la iglesia es repetir, reproducir el estilo de vida de Jesús, su manera de ser. Y como lo hemos visto, es amor, y es amor compasivo. La verdad de la que hablamos no es otra que amor. La verdad es el amor, pero un amor concreto, un amor que se concretiza en una persona en particular o en un grupo de personas en particular. Si bien Dios y Cristo amaron a todos, no hay duda de que tuvieron predilección por los más pobres, por los más frágiles, por los que eran oprimidos, por aquellos que los demás rechazaban. Por lo tanto, nosotros como comunidad cristiana, que queremos hacer vida en nosotros, nuestra propia vida a Jesús, entonces tenemos que vivir ese gesto, sobre todo de compasión con aquel que me necesita. Se nos notará que somos cristianos si nos preocupamos por los que sufren, por los que lloran. Y nosotros seremos para ellos también consuelos. Y nosotros también buscaremos para ellos una dignidad de vida. Y esto también es importante. Todo lo que la iglesia realiza. Ahora, celebrábamos esta semana pasada, el sábado pasado, el maratón, ¿verdad?, de Caritas. Ustedes saben que Caritas, para mí, es de las organizaciones que más, más ayudan a los más necesitados. Por eso, pues, todas las comunidades, todas las parroquias se desbordan en ofrecer, aportar. Nosotros, yo lo viví así en mi parroquia. Cuando vino todo el problema de las tormentas, quienes estuvieron ahí presentes fue Caritas. Quienes nos ayudaron a encontrar vales de alimentos para las personas más pobres y en una forma extraordinaria. Podríamos decir, no como todos los años, porque todos los años siempre lo hacen para el tiempo de verano. Pero de una forma extraordinaria y doble. Fue realmente hermoso ver cómo la iglesia se manifiesta a través de la compasión en este tipo de organizaciones, que al final y al cabo son personas que están viviendo el amor compasivo de Jesús. Bueno, pues, caminar, avanzar, no detenernos nunca, ese es el camino. No, verdad, que no es otra que el amor concreto al otro. No es el amor, ¿verdad?, así virtual, como podríamos decir ahora. Las relaciones virtuales que hoy hacen tanto daño, que son tan superficiales. No, amor al otro, al prójimo, al que está cerca de mí. Y sobre todo vida, recordando que Jesús no es solamente un líder más que nos dice palabras bonitas, que hizo cosas bonitas, sino que es la vida misma, con su poder manifiesta lo que es el sentido de vida para todos. Y ese poder de Dios no es otra cosa que su amor, su amor y su misericordia. Dios es amor, Dios es compasión. No es que sea compasivo, no es que Dios ama, es que Él es el amor. Y nosotros, entonces, conociéndolo a través de Jesús, hemos encontrado el referente claro, porque no solamente es el referente, sino el que nos da la vida, que produce en nosotros la vida. Otra vez, de nuevo, la imagen de la madre me viene a la mente. La madre es la que engendra, la madre es la que nutre, la madre es la que porta vida. En ese sentido, Jesús vuelve a ser también, de alguna forma, mostrarnos un Dios, no solamente padre, sino un Dios madre, un Dios dador de vida. Eso lo decimos propiamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Señor y dador de vida. Bueno, que el Señor nos permita a nosotros también sentir que la palabra que fue escrita hace dos mil años atrás, también está escrita para nosotros. Un entorno vital que vivieron los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, pero también un llamado para hoy, los cristianos de hoy. Igualito que los primeros, pero también somos llamados a ser testigos de la resurrección. Amén. Amén. Amén.